Vamos a hablar del 0800 del registro civil. El problema que ha tenido tu mamá esta mañana. Y no me dejaría ir a chequear si está o no, porque va a estar insopar. Ya se había olvidado el tema. A mí me gustaría llamar e intentar en algún momento a ver... No, al 0800. Al 0800 a ver si nos responden, porque saben ustedes que el martes pasado... ¿Puedo ser la veterana? Cuidado. No, no, no. Y si tu mamita está linda... Bueno... ¡Oye! ¡Dios mío! Vamos con la seriedad que nos caracteriza a presentar este tema. Estamos hablando del 0800 establecido por el registro civil para que los interesados llamen por teléfono y así obtengan un turno para luego concurrir y hacer los trámites para obtener el nuevo DNI, el DNI digitalizado. La semana pasada, se lo contamos en detalle, en mediodía al día, hubo varios problemas, están ocupados, estamos llamando. Sí, podemos llamar y a ver... Es real ese llamado. La semana pasada hubo muchos inconvenientes a partir de que se había anunciado que comenzaba el operativo, nada de esto funcionó. Se le dijo a la gente, espere, vamos a implementar el 0800 para que se pueda llamar que comienza el registro del día de hoy. Escuchá. A ver si nos atienden. Pedí un turno. Pedí un turno, en pro cambio. Hablamos. ¡No! ¡Eh! ¡Cortan! Alguien levanta y corta. Esto es real, chicos. Bueno, en realidad lo que estaría sucediendo es que se estarían saturando las líneas porque está llamando mucha gente juntas. Sí, porque nosotros fuimos esta mañana. Sí, pero suena primero. Nos acaban de decir que se está saturando porque cuatro pavos que están al mediodía al pedo están llamando cada rato. Es posible. Pero está sonando. Bueno, en realidad pasó lo siguiente. Ahí está, ¿ves? Llama. Hola, Susana. Tenés que decir... Hola, Dena. Tenés que decir, bueno, mediodía al día. No, no puede ser. Se cortó. Estamos intentando en vivo. Esto es cierto. Estamos llamando al 0800. ¿Les doy el número exacto? Sí. ¿Me quieren conocer? 444-8424. 444-8424. Bueno. Triple 4. Vamos a intentar. 0800-344-8424. Ahí está. Bueno, desde las 7 y media de la mañana debería estar funcionando. Este número para poder reservar turno y hacer después los trámites del DNI. Sin embargo, bueno, muy pocos se pudieron comunicar. De hecho, nosotros fuimos, esto les quería contar, a la oficina, al lugar donde están los teléfonos y veíamos que los operadores atendían. Oigan, atendían porque hay gente que se podía comunicar. Pero ocurre que evidentemente están llamando muchas personas al mismo tiempo y la tecnología tampoco es la adecuada porque va a dos líneas, deriva a dos líneas. Claro, muy poco de toda la gente que está llamando. Es muy poco. Y hay dos operadores solamente allí en el registro civil de la calle Salta a la altura del 2700. Colapsa. A ver cómo se sale. Colapsa. Colapsa. Vamos a... Hay nota. Hay nota, por supuesto. Claro que sí. Leandro Trangoni es el director general del registro civil de la provincia de Santa Fe. Hoy funciona una línea 0800 y una dirección de correo electrónico por la cual los ciudadanos sin necesidad de hacer colas solicitan hacia un turno, se les asigna un día y un lugar determinado a partir del transcurso de esta semana y la semana siguiente para que no acudan a las oficinas. Directamente concurran el día que se les asigna, hagan el trámite y esperen a recibir el DNI por correo en sus domicilios. Se va a ir cubriendo los cupos disponibles diariamente y si no es el martes, será el miércoles, el jueves y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de llamados que tengamos. Las líneas telefónicas funcionan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y que el trámite del nuevo DNI no tiene carácter obligatorio, únicamente aquellos que no lo posean por haberlo extraviado o haberle sido sustraído o en caso de actualización de menores de 16 años. Los requisitos son los siguientes, si no se posee el DNI, bueno, la correspondiente denuncia policial de extravío o de robo y en caso de actualización de 16 años, concurrir con el DNI y una partida de nacimiento. No son oficinas móviles como ocurrió la semana pasada en el Monumento a la Bandera, son puestos fijos que incluso vamos a ir incrementando el número en los distritos restantes que hoy no tenemos este sistema digital, tiene carácter permanente, es decir, este es el sistema que se aplica de aquí en adelante, así que no... Tiene un lapso, digamos. Claro, no hay un periodo de tiempo para hacer el DNI, se puede hacer de aquí en adelante en cualquier momento. Una vez más, volvemos a intentar la comunicación, a ver. Llama, tenés que decir mediodía al día. Hola, Dene. No. ¿Por qué nos cortan? Era la oportunidad de ganarse un auto cero kilómetros. Bueno, tenemos un DNI nuevo. Un Dacia, qué lindo. Un Dacia para regalar. Pero bueno, no, la verdad es que sería bueno que esto simplemente mejor. Les cuento una anécdota más impresionante. Dale, dale, es como la vida en el circo, te escuchamos. Ni siquiera estaba preparado con internet el registro civil para poder recibir las comunicaciones en los mensajes de la gente. También para pedir turno, porque otra posibilidad es una página, o mejor dicho, un correo electrónico. Turno, nuevo DNI, arroba fantafé.gov.ar Vamos a terminar llamando La Vendetta en cualquier momento. Yo soy María Isenbeck, última que nos tiene un cajocito de cerveza. Claro, igual de Arcor, que está acá, el kiosquito. O sea, que tenemos el teléfono habilitado. ¿Nos vamos? Pero ojo que no venga con sobres de preservativo. No. Buenísimo, eh. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana, como siempre. Mañana nos vamos a encontrar con el vikingo que hablará del fútbol. A ver qué fue lo que pasó con Brasil, con Pablo. ¿Brasil o Chile? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Brasil o Chile? ¿Brasil o Chile? ¿Brasil o Chile? Chile. ¿Chile? Sí, ¿no? Chile, ¿no? Porque Chile fue base del enemigo. Bueno, vamos Chile. Vamos Chile, vamos Chile. Y nos vamos a encontrar, como siempre, en cada mediodía, a la una. Cada vez que viene Pablo, el programa salió.